¡Y ese le abrigo! ¡Tuturones! ¡Tuturones! ¡Eso le es cerdo! ¡Ese le da cuenta! Se me hace que hasta aquí llegué El otro día la miré Tiene su cuerpo y unos ojos de divina mujer Es una señorita Que camina y conquista Con su mirada y unas caderas Para la pista Sonríe como diosa Labios de dulce Ninguna imperfección Pero no te asustes Ella lo tiene todo Es una seducción Coqueta y perfecta Para mi canción Mira como se mueve Es dinamista, hechicera y encantadora Como una brujita Pa' mi que está bien buena Nadie le llega La ropa pegadita Linda cosita Belleza por delante Belleza por detrás Mujer exuberante Belleza natural Belleza por delante Belleza por detrás Tanacha, 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 tanachita Otro día esta muchacha Bailando en una fiesta Acabaré con ella Esta noche si se presta Me tiene impresionado La manera que se mueve Me imagino yo con ella Haciendo el 69 Apienta las caderas De un lado y pa' otro Se baja para abajo Y el vestido bien Corto las manos en el pelo Se da vuelta, se menea Lo único malo que tiene Es una amiga fea Pero eso no me agüita Estoy inocuizado No parpadeo la boca abierta Estoy clavado Y sabe que me tiene Y se me cae la baba Mi oportunidad es ahorita Y la canción nunca se acaba Ella me hace ojitos Sonríe cuando la miro Déjame mientras suspiro Porque tengo que llegarle Pa' que nadie más le llegue Te ocupo ayuda Para que la fe alguien se lleve Belleza por delante Belleza por detrás Tiene exuberante Belleza natural Belleza por delante Belleza por detrás Tanacha, 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 tanacha Te necesito Yeah, yeah ¿Tú, tú, 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 tú Tienes Tienes, mano Estás completita De los pies a la cabeza Eres ambiente venenoso Como serpiente Mejor que ya ni se diga Porque te quiero tener Repejada y con la espalda Hacia la pared Si no se me hace ahorita No, pues, ¿qué te diré? Me quedaré Con el recuerdo De una linda mujer Y que lo sepan todos Que me estoy dirriendo Por tenerte conmigo Ombligo a ombligo Estoy con ella Y el sentimiento Es igual Platicando me di cuenta Su moda es muy sensual Ya caí Y ya no puedo echarme Para atrás Pues te juro Que no tengo que buscar Nada más No me imaginé Sentirme así Por una chica Es un sentimiento Que de veras No se explica Me lo imagino Para siempre A mi lado Y por primera vez Creo que estoy enamorado Belleza por delante Belleza por detrás Mujer exoberante Belleza natura Belleza por delante Belleza por detrás La nacha, 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 nachita Yeah, yeah Tú, 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 tú ¿Verdad igual?